Buenobren dos, bienvenidos a un nuevo video de tuneando mi garaje de NetForce Spirit Dumbone y tenemos en esta ocasión la belleza del Mazda RX-7 Spirit R del año 2002 para mí uno de los mejores serie JDM que puede existir, o sea es que este auto totalmente una reliquia, hermoso, precioso, aunque no soy muy contento con su manejo o por lo menos yo soy el manco para utilizarlo pero señores, espero de verdad dar un excelente tuneo ya saben que les voy a dejar con un excelente tema, hacerle modificaciones estéticas, diseño unidos propios que vamos a ver que no sale de la mente de Apirris porque lo hago de verdad de manera full improvisada y a ver que tal, los autos los voy a dejar completamente en blanco, recién los compre para que sea desde cerito, ninguna modificación estética porque en cuanto a performance ya lo tenemos en eso así que señores, sin más charla, los dejo con la modificación con el Stilax y que Apirris ahí vamos ¡Gracias! 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 Y bueno, 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 papirris Creo que el auto está guapo Creo que el auto ha quedado hermoso No quise tinturarle las ventanas, papirris O los paneles, el vidrio, lo que sea, lo como quieran llamar Porque es que los asientos Como que me fijé muchísimo en el color rojo de los asientos Se ven muy deportivos, muy atractivos Y por eso quise darle detalles rojos Con el color como, es como un gris mate Y no sé, algo decía gris brillado o algo así, todo raro Entonces quise darle los detalles con un poco de negro Y obviamente el rojo, el blanco que resalta muy bien Utilice varios colores, utilice el negro, el rojo, el blanco Y obviamente el color principal del auto que es gris Cuatro colores y que se ve espectacular Los neumáticos negros Podríamos dejar los neumáticos en color blanco A ver qué tal pinta O podríamos dejar los neumáticos en color gris A ver, vamos a echarle un vistazo así Papi, desde el momento vean esta belleza O sea, el auto para mí ha estado espectacular Sencillito Y quise colocarle este color adicional Como amarillo, como la tapa de la gasolina Ahí como para diferenciarlo Pero el resto, papi, para mí me pareció Papi, ha estado espectacular De verdad, sencillísimo Pero ha estado hermoso O sea, tiene muy porte callejero Y aquí, Jack Crowe Papi, o sea, se ve espectacular Espectacular Creo que ha sido el tuning que más me ha gustado hace un momento Pero antes de eso, si quisiera cambiarla acá Aplicar, claro que aplicar Full Equipage Oh, papi se ve Qué belleza de auto O sea, papi, yo no sé cómo es que tan crack Carrocería Editar carrocería Ok, vamos a hacerle solamente el vistazo A las neumáticos Listo, esperen, aquí adelante Aquí, aquí, aquí están Eh, neumáticos Llantas 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 Eh, tal, llantas Ok Color primario El blanco Ok, pero me tocar Esperen Me tocaría cambiarle Aquí, aquí, perdón Es que no Perdón, perdón A ver Vistazo Ay, no me la creo Papi El blanco Se le ve espectacular Pero qué tal que si lo cromamos No sé Es que, no El negro le da un porte Ay, el cromado también, banda Señores Vamos a dejar las dos llantas así O sea, de mero locochón que somos, papi Las llatras Negras Ah, se cambiaron pa' todas Ah, caray Se cambiaron pa' todas Pues papi No es por nada Pero la auto se ve Muy, muy bien Pero no Definitivamente se ven mejor en color Eh, negro Sí Ya está A ver, color principal Vamos a cambiarle por acá Eh Este grisecito Sí Y Que el tipo De metal Creo que por acá está Metal satinado Este es el propiaso Este es el propio Vamos a darle que sí Y Otra vez aquí por acá Qué color Creo que era este gris Es este Nada Definitivamente el negro Nada, papi El negro es una pasada total El niggi, papi El niggi Él sale con todo Así que Papirris Esto ha sido todo Por el tuning Del Mazda RX-7 Papirris Del año 2002 Una bestia total Una, una máquina Vean este auto tan precioso De verdad que espero que les haya gustado Ya saben que les gustó el video Denme un gran like Suscribanse, comenten Compartan Muchas gracias por todo su apoyo Papirris Y nos vemos en un próximo turn O sea, es que Vean esta belleza Díganme qué opinan Díganme qué piensan Y papirris Hasta la próxima Chao Chao Les voy a dar como unas Poses bien espectaculares Tu, 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 tu Tu, 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 tu Vean esta belleza Papirris Espectacular Y aquí es el último turno Y aquí es el último turno ¿Qué es lo que se trata? Y aquí es el último turno